¡Santa Madre de Dios! de la Santísima Virgen de ella como Madre de Jesús y Madre Nuestra para que nos acompañen en esta jornada. De una manera especial, la situación de la pandemia nos lleva a estar llevando a cabo un protocolo. El año pasado no pudimos tener la celebración, por eso este año va a ser un poco distinto. La misa de ser hora del 24 la vamos a realizar a través de las plataformas de YouTube y del Facebook del Santuario. Por lo tanto el Santuario va a estar cerrado, no vamos a recibir peregrinos, pero sí vamos a tener la misa presidida por nuestro Bispo para poder seguirla a través de las plataformas. Sí, el Santuario va a estar abierto a partir de las 6 de la mañana para recibir a los peregrinos. Todas las misas las vamos a tener en el campito. Vamos a tener misa a las 8, 10, 11, 12, a las 14 como siempre la adoración eucarística y a las 15 el Rosario y la Santa Misa presidida por nuestro Bispo Hugo Santiago. Terminando la jornada, ya las misas de 19 y 21 van a ser dentro del Templo. Los esperamos con los brazos abiertos, rezamos por todos aquellos que no puedan llegar hasta San Nicolás. Por eso lo queremos hacer a través también de las plataformas para que todos puedan sentirse parte. Pero también responsables. Esta pandemia no ha terminado, nos tenemos que cuidar entre todos. Por eso le pedimos a la Virgen que no nos suelte de su mano y nos ponemos bajo su amparo maternal junto a San José y Jesús. Los esperamos en esta jornada del 25 y ante todo unirnos en la oración pidiendo por el fin de esta pandemia, por nuestra patria y por todo nuestro pueblo querido.